... Este barrio que estaba dentro del Plan Federal de Viviendas se empezó a construir en el 2009. En el 2012 debió estar terminado. Así está hoy. Fernando, estamos en La Matanza. Exactamente, estamos en La Matanza, en González, Catán. Este vendría a ser el barrio Rodolfo Walsh. Y bueno, como lo ves, es un barrio que está sin terminar, que está en ruinas. Se han gastado más de 57 millones de pesos. Esta es una de las promesas de Julio De Vido y de Fernando Espinoza, el ex intendente de La Matanza, para la gente que no tenía vivienda justamente acá en el distrito. Todos unidos hicimos realidad en La Matanza 7.000 nuevas viviendas. Y 2.000 más que estamos terminando para todo el pueblo de La Matanza. Este barrio está dentro del Plan Federal de Viviendas. Exactamente. Pero bueno, por lo que vemos, se quedaron con el dinero y no tenemos ninguna casa para habitar. ¿Cuántas casas se habían prometido? En este, justamente 300. ¿Cuántas casas se hicieron acá? Ninguna. No hay ninguna. Como lo ves, cero viviendas, no hay techo, no hay ventanas, no hay puertas, no hay nada. ¿Sí? No está el dinero y tampoco están las viviendas. ¿Estas casas están adjudicadas? Tendría que estar adjudicadas, sí. Hubo mucho problema en su momento por la gente que quería sus viviendas, ¿no? Pero bueno, la verdad que jugaron con los sueños de la gente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que cuesta tener una vivienda y la explosión demográfica que tuvo La Matanza, ¿no? Hay gente que viene llorando acá porque se ve que están anotados y quieren la vivienda, ¿vio? Mira el desastre, por ejemplo, los tambores, los tanques. ¿Vos ves que viene gente al barrio? ¿Para qué? Viene gente en la mirada porque seguramente están anotados y no fueron adjudicados, no le entregaron las casas, entonces... ¿La gente, vos la ves que viene y llora cuando ve esta situación? Llora. Yo he visto a una señora que lloraba. Esto tendría que haber terminado en el año 2011, 2012, como mucho. No se terminó nunca por el tema de que simplemente una empresa que se dedicaba a hacer esto, se llevó el dinero y no se hizo. ¿Y cuánta fue la partida que se invirtió en estas casas? En principio, 43 millones, pero calculamos que fue más de 57 millones, ¿sí? Porque le fueron girando de más dinero por partidas extraordinarias. 57 millones de pesos para ver esto. Exactamente, basura, basura, abandona total, en el corazón de la matanza, donde la gente está más necesitada. Con la unidad de todos los sectores de la sociedad, los argentinos somos capaces de transformar un barrio de emergencia, que era un basural, en este hermoso barrio. Esqueletos quedaron, ¿no? Esqueletos por 57 millones de pesos que se han gastado, ¿no? Esto con la complicidad, obviamente, ¿sí? Del gobierno federal que dependía Julio Bebido, el intendente municipal, Fernando Espinosa, y empresas que se prestaban. Por ejemplo, una de esas empresas era Forensa Sociedad Anónima, es una de las empresas que se prestó para vaciar el dinero y dejar esto en ruinas. Lo que sí sé es que acá no hubo un control municipal, que el gobierno municipal era el contralor de la ejecución de estas obras, ¿no? Esto iba avanzando, se iba ejecutando y le iban pagando, ¿no? Bueno, acá le pagaron la totalidad por algo que estaba terminado y por lo que ves, no está terminado. En estas casas no se llegan a poner directamente los techos. Ni techo, ni puerta, ni ventanas. Acá la ves, lo vas a ver mejor. No hay nada, ¿sí? La verdad que es una lástima, ¿no? Porque son unas casas muy lindas, son viviendas que a la gente le hace mucha falta, ¿sí? Podría haber ayudado acá el problema habitacional del municipio. Por supuesto, la matanza está muy desesperada la gente por una vivienda. Y acá tenés, así, unas 900 viviendas en la matanza. 900 viviendas que están en la misma situación que se encuentran acá. ¿Y en este barrio en particular? Acá tenés 300. Tenés 300 en también una parte de González Catán y 300 en la localidad de Virrey del Pino. ¿Este barrio no tiene particularmente ni cloacas ni agua potable? No, no tiene ni cloacas ni agua potable. Como si fuera que tirara una bomba. Mire lo que es esto. Mire lo que vale esto. Está todo tirado. Cuando vos abrís la puerta de tu casa, ¿no? Que está acá enfrente. Sí. Y ves todo este barrio abandonado y en estas condiciones. ¿Qué sentís? Me causa dolor porque ha habiendo mucha gente que necesita una vivienda digna. La verdad que da pena ver esto así, ¿no? Cuando uno ve que cuando revolean los bolsos de plata de López, ¿sí? Se trata de esto justamente, ¿no? Es el robo a la esperanza de la gente, ¿no? La plata que no está acá estaba en los bolsos de López. Exactamente, revoleándola por arriba de la reja. Se fueron hasta dejaron la máquina abandonada porque se ve que tenía mucho apuro. Como esa noche de López también, ¿no? ¡Gracias!